Parece que el PP legisla con una urna en la cabeza, de hecho se les está poniendo cara de urna de tanto legislar pensando en las elecciones y no hay nada más que ver quién presentó este proyecto. Yo no sé qué hacía presentando un proyecto el candidato de un partido a las elecciones de Cataluña presentando un proyecto del Congreso. Legisla mal, legisla tarde y mal, con prisas, atropellando incluso los reglamentos del Congreso o el mismo procedimiento legislativo, con mala técnica jurídica. Mientras hace poco debatíamos aquí la reforma de ley del Tribunal Constitucional para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, ahora, sin previo aviso, nos llega esta nueva reforma. A veces parecen ustedes los malos estudiantes que no han hecho nada durante el curso, durante la legislatura y de repente se dan cuenta que ha llegado septiembre y quieren recuperar de golpe todo el tiempo perdido. ¿Por qué esta reforma no se hace por el interés común de todos los ciudadanos? Esta es una reforma hecha expresamente para Cataluña. Esta reforma, donde el PP ha actuado con torpeza, con el inmovilismo insensato de no tan credo o peor, con la demagogia imprudente del bombero pirómano, buscando únicamente su interés electoral. Ustedes, en realidad, lo que buscan es un atajo que les evite transitar por el peligroso camino del artículo 155 de la Constitución y lo hacen en un tema de tanta envergadura sin que se puedan pronunciar ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Consejo de Estado. Un asunto de tanta trascendencia que afecta al equilibrio constitucional, afecta a derechos fundamentales. Con esta reforma a la Carta acabarán convirtiendo al Tribunal Constitucional en una marioneta. He citado tres veces a Montesquieu aquí en una frase que yo creo que es muy ilustrativa y que viene muy al caso. Las leyes inútiles debilitan las necesarias. Mientras ustedes van a aprobar una ley inútil, innecesaria y, lo que es peor, con visos de inconstitucionalidad, siguen sin abordar las leyes necesarias. De hecho, el señor Hernando la ha apuntado en su intervención. ¿Por qué, por ejemplo, no una ley para garantizar la imparcialidad del Tribunal Constitucional y que no sean los partidos quienes nombren a los magistrados? A cabo, sinceramente, ¿ustedes creen que es de recibo hacer una reforma que quiebra el consenso constitucional así? Y una última pregunta, señor Hernando, a la vista de sus últimas palabras. Si votamos no a esto, ¿nuestros hijos podrán vivir en paz, en libertad y en prosperidad? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Valdoví. Señora Oramas.